El rector del Santuario de Plateros de el municipio de Fresnillo dio a conocer cuál será el proceso de esta cuaresma 2021. Este año es una cuaresma atípica. El año pasado ya la tuvimos como que una probadita, pero ahora la vamos a tener en plenitud porque ya podemos ser más conscientes de todo lo que ha pasado. Un año de pandemia ya nos ha entrenado un poco para llevar a cabo esto. Va a ser muy sencillo, pero va a haber momentos, digamos, muy especiales donde nosotros vamos a aplicar al mismo tiempo los dos objetivos que tenemos, el cuidado de la gente, pero también la atención a los peregrinos en el caso concreto de Plateros. Entonces, ya este sábado pasado el señor obispo publicó una serie de orientaciones que nos van a ayudar en esto. ¿Qué nos pide? Que cada quien, según los sanos criterios y teniendo en cuenta toda la situación, vamos a hacer lo que más convenga en esto. Pero tenemos cosas en común, por ejemplo, evitar aglomeraciones, cuidar que la gente guarde las medidas sanitarias. Otra de las cosas que nos pide también todas estas orientaciones que se han publicado es que las, por ejemplo, el miércoles de ceniza, ya saben, vamos a tener un protocolo muy especial. No vamos a tocar a los peregrinos, espolvorear en la cabeza la ceniza, disponer pequeñas bolsitas para que la gente pueda llevarse a su casa cuando tiene algún enfermo o cuando tiene contagiada la familia su bolsita de ceniza y que ahí haga la celebración. Les vamos a proporcionar una hojita donde puedan ellos leer la palabra de Dios y puedan imponer la ceniza para que no quede en un rito solamente exterior. Nos hemos entrenado en este año y yo creo que esto va a ayudar mucho. Otra medida sanitaria y otros consejos, orientaciones que nos ha dado esta instrucción del señor obispo es que todos los eventos populares, como son reliquias, como son viacrucis, que procuremos no hacer unas juntas o unas celebraciones que sean multitudinarias. Y eso lo vamos a sugerir en la familia o que en pequeños grupitos lo puedan hacer, incluso en el templo, con su sana distancia, cuando es un grupo ya determinado lo pueden hacer. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!